Otorgan suspensión al sindicato minero, sigue la huelga en Cananea. Gilberto Gutiérrez dice sí, sí quiero ser alcalde de Hermosillo. Avanza la ley antisecuestro. Conozca a los gemelos de Ricky Martin. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a EWITB. Hoy que es miércoles 10 de diciembre y en el que el asunto de Cananea continúa como un cuento de nunca acabar. El apoderado legal del sindicato minero Néstor Buen indicó que la huelga en la mina de Cananea continuará por tiempo indefinido una vez que el juzgado quinto de distrito les concedió un amparo con lo cual queda suspendido el auto emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que la declaraba inexistente. Y allá en Cananea, la tarde del martes, los trabajadores de la sección 65 realizaron una manifestación pacífica por la avenida principal del mineral que en todo momento estuvo y está resguardada por granaderos, militares, policías estatales y municipales. Y desde su exilio en Canadá, Napoleón Gómez Urrutia dice que sus huestes no regresarán a trabajar. Mientras que el secretario de Economía, Francisco Díaz Brown, dice que lo mejor que le puede pasar a Cananea es que se reanuden labores en la mina, el de gobierno, Wenceslao Cota Montoya, asegura que hay paz social en el mineral a pesar de los conflictos entre el sindicato y Grupo México. Wenceslao Cota Montoya confirmó que la ciudad del cobre se encuentra tranquila. Dijo que a pesar de que los policías federales continúan en Cananea, no existe algún movimiento en materia de violencia. El secretario de Gobierno dijo que están buscando que sea el diálogo y la sensatez lo que prevalezca. La comunidad minera está pendiente, está atenta, está tranquila en cuanto a que no existe ningún movimiento que motive la violencia. Con imágenes de Carlos Morales para EWITV, Natalia de la Rosa. Un serio regaño se llevaron los diputados locales de parte del investigador jurídico de la UNAM, Miguel Carbonell, quien evidenció la culpabilidad de los legisladores de que Sonora sea el estado con una de las leyes de transparencia más atrasadas del país, ya que sigue sin contar con un órgano especializado al compartir funciones con el Tribunal Estatal Electoral. Más de mil guaymenses registraron su solicitud de empleo en la nueva página de Internet de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico presentada este día con la presencia del alcalde Antonio Astia Sarán. Ahí, el director de Desarrollo Económico y Turístico del puerto, Walter de Cima, explicó que en el nuevo ciberespacio existirá un vínculo a fin de promover el talento guaymense. La página web es www.empleowaymas.com.mx Otra vez este miércoles amaneció colgada una narcomanta, ahora con un mensaje dirigido a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue en el cruce de Boulevard Luis Encinas y Américas, en Hermosillo. El texto contenía algunos nombres de integrantes del Ejército Mexicano y de Seguridad Pública de Estados del Sur del país, escritos con tinta de color negro y subrayados en rojo. Con la presencia del presidente de la Confederación Federal de Mejora Regulatoria, Carlos García Fernández, el Ayuntamiento de Hermosillo inauguró el primer foro de modernización reglamentaria del municipio. El síndico municipal, Gilberto Gutiérrez Quirós, aseguró que en este foro se presentan las leyes y reglamentos que dan derechos y obligaciones a los ciudadanos, así como el actuar de las autoridades y sus obligaciones ante la sociedad. Los regidores del PAN no quieren que el periodista Raimundo García de León asuma la alcaldía que el 16 de diciembre dejará vacante Ernesto Gándara Camú para irse en busca de la candidatura del PRI a la gubernatura. Los panistas apoyan al síndico Gilberto Gutiérrez Quirós y él mismo dijo que sí, que sí le gustaría llegar. Gilberto Gutiérrez Quirós se declaró como una persona capaz para ser quien supla como presidente interino al alcalde Ernesto Gándara Camú una vez que éste solicite la incidencia ante Cabildo para irse a contender por la candidatura del PRI a la gubernatura del Estado de Sonora. El síndico municipal respondió a pregunta expresa de que los regidores panistas ya habían manifestado un apoyo hacia su persona, que los albiazules son muy bromistas, pero reiteró que el nombramiento debe hacerse de una manera amable y sin rupturas entre los partidos. Si me siento capaz, por supuesto. Si algo de eso es una posibilidad como de cualquier otro, esto lo decide Cabildo, me imagino que analizarán las personalidades, la capacidad, el desempeño de cada uno. Por su parte, el dirigente municipal del PAN, René Luna Sugich, confirmó que son varios regidores los que ya han alzado la voz a favor del síndico, ya que cuenta con el perfil idóneo para el puesto debido a que conoce Hermosillo tanto en sus problemas como en sus virtudes. Optaban o empujaban al síndico, porque decían que conozca, conoce la persona que tiene más experiencia en el gobierno municipal. Con imágenes de Carlos Morales, para EGUY TV, Natalia de la Rosa. A tarde de este miércoles, es el experiente de la candidatura del PAN al gobierno de Sonora, Guillermo Padrés Elías, recibió un espaldarazo de parte de 34 alcaldes panistas de Sonora en un evento realizado en el Expo Forum de Hermosillo. Hola, ven a conocernos a Rooms2Go. Tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2Go. Personal de Seguridad Pública de Hermosillo inició este día los preparativos para poner en marcha el operativo de vigilancia en el Cerrito de la Virgen, donde se espera que desde la tarde del jueves empiecen a acudir cerca de 35.000 peregrinos para celebrar el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. El Senado aprobó en comisiones la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de secuestro, con lo cual se establecerán las penas mínimas para ese delito en el país. El dictamen será presentado para su discusión definitiva en la sesión del jueves en el Senado. Los partidos del trabajo y convergencia formalizaron ante el IFE una coalición total sin la participación del PRD y articulada al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que compitirá en las elecciones federales de 2009 bajo la denominación de Frente Amplio Progresista. Y en una muestra del más puro surrealismo, el PRD ha lanzado un spot televisivo en el que piden perdón y relanzan su imagen. Véalo. Te debemos una disculpa porque votaste por el PRD y no supimos unirnos del todo. Una disculpa también a ti por hacerte sentir que los políticos viven dividiendo. Pero hay un nuevo espíritu en el PRD. Trabajamos con los otros partidos para lograr la reforma. Y seguiremos trabajando por tu país. Porque reformar es volver a creer. Este es el nuevo espíritu del PRD. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, dijo que con el actual nivel de cartera vencida será un reto controlar las tasas de interés, tal como lo aprobó el Congreso de la Unión. Comentó que más bien debe trabajarse en reducir el riesgo inherente que implique el nivel de la cartera vencida de consumo. La mayoría demócrata en el Congreso y la Casa Blanca cerraron este miércoles un acuerdo para otorgar préstamos por 15 mil millones de dólares a la industria automotriz, según dijeron fuentes legislativas. La iniciativa podría ser sometida a votación en la Cámara Baja en las próximas horas y crea la función de un SAR que supervise los préstamos y tenga el poder de obligar a los fabricantes a pedir protección federal por bancarrota si no llegan rápidamente a acuerdos con los sindicatos, los acreedores y otros para reestructurar sus empresas. El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto nombrar al frente de su equipo de protección del medio ambiente a la teniente del alcalde de Los Ángeles, Nancy Zulli, una destacada activista gay, según afirma el diario Los Ángeles Times. Daños por 200 millones de euros en comercios de Atenas han sufrido hasta el momento a causa de los disturbios que se registran en Grecia desde el pasado sábado, cuando comenzó la ola de protestas por la muerte de un adolescente a manos de la policía. Según datos de la Unión de Comerciantes de Atenas, han resultado 435 tiendas afectadas, de las cuales 32 han quedado completamente destruidas. Lennox Lewis encabeza la lista de figuras del boxeo que serán exaltadas en el 2009 al Salón de la Fama Internacional de ese Deporte. El extricampeón mundial de los pesos completos ingresará al Salón junto con el campeón estadounidense de peso gallo, Orlando Cañizales, y el campeón sudafricano de los juniors ligero, Brian Mitchell. También serán honrados de forma póstuma el campeón del peso mediano, William, el Gorilla Jones, el campeón Welter, Misterius Billy Smith y el campeón mediano, Billy Suss. Sissi Zabatia y los Yankees de Nueva York están cerca de llegar a un acuerdo para firmar un contrato por 7 años y unos 160 millones de dólares, lo que sería una cifra récord para un pitcher. Pero el que ya está con los meds de Nueva York es el pitcher Francisco Rodríguez, quien firmó por 37 millones de dólares. En exclusiva a la revista Hola, Ricky Martin presentó a sus gemelos que fueron gestados en un vientre de alquiler. Se llaman Valentino y Mateo, los bebés que ya tienen 4 meses. El actor Javier López Chabé lo tendrá que reconocer legalmente como su hija a una joven de 18 años luego de que resultara positiva la prueba de ADN a la que se sometieron. Esto lo dijo la señora Oralia Pérez, madre de la joven de nombre Leslie. Hasta aquí lo más importante de este miércoles 10 de diciembre. Gracias por su atención. Hasta mañana. Gracias.